¡Ey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sientos de ustedes bienvenidos a esto que es Ninja Gaiden 2, la guía del guerrero y bueno, vamos a cambiar al Vueltas Locas y voy a quitar la cinemática porque no dispongo de mucho tiempo, así que bueno. Primero que nada vamos a acabar con los ninjas, para hacerlo vamos a utilizar el salto del izuna rápido. Una vez que lo hagamos vamos a matar a Genshin con la técnica giratoria de las garras del alcón, podríamos matarlo también con el Vueltas Locas pero la verdad es que sería un poquito más tardado, con lo que pues yo solo voy a abusar de la técnica que nos enseñó Marco Ayabusa en su guía para que no digan que le copie, que no le doy créditos, ahí está a quien atribuimos la técnica. Más que nada, lo hago por cuestiones de tiempo, a mí en realidad me encanta acabar con Genshin con el Báculo Lunar, ya saben que es una de mis armas favoritas de todo Ninja Gaiden y bueno, está de más decir que lo sobreexploto. También me doy cuenta que tenemos la vida bastante baja, hace mucho no juego así que me van a ver bastante oxidado chicos. También vamos a matar a lo que es el gran armadillo, pero bueno, eso será después de esto. Posiblemente les deje un poquito de la cinemática, así que bueno, vamos a empezar. Como ven es que es como para matar a Genshin, XXY, ya saben que podemos abusar de él, pero pues no. Vamos a cambiar a lo que son las garras del alcón para matarlo rápido y aquí están. Simplemente esperamos a que nos haga un ataque y le hacemos la giratoria, ya saben que se hace girando el stick izquierdo o con el que se mueven y Y al final. Simplemente hay que esperar a que nos haga un ataque y pues nos le aventamos brutalmente. Como ven ya hace bastante daño y es que también tengo la vida muy baja, no sé por qué no he tenido necesidad de subirla. Creo que sí me he estado rifando, no me acuerdo mucho, tendría que ver los videos pasados para más o menos irles diciendo qué tal he estado rifándome. Pero bueno, vamos a usar una vida de los... ¿En serio tengo 12? Bueno, las usamos ya que así que... ¿Why not? Ahí están, las usamos y poco a poco subimos la vida. Ahí me quedan otras 4 de esas. Yo les recomendaría... ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? Creo que le di al select sin querer. Bueno, yo les recomendaría que se guardaran esas vidas como yo para que las usen cuando estén a punto de morir. Es un trucazo que yo aprendí en Maestro Ninja y me ha servido de mucho. Bueno, con esto Genshin está vencido y me quedo callado. Bueno, con esto Genshin está venido. Bueno, con esto Genshin está venido. Bueno, yo les recomiendo que... ¡Hasta que nos llevemos a dormir! Bueno, yo me voy a dar de más duro que nos llevemos la vida, pero veo que eso se barra que no se quiera. ¿Cómo podrías tener que hacer? Ya, 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 ya. Bueno, ya, ya, ya! Entonces, me quedaré. Bueno, ya, 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 ya. Vamos a ver. Ok banda, nada más empezar Le vamos a tirar los shurikens y senderos Al armadillo, casi se me olvida Que estoy grabando Como ven se vuelve bastante rápido y es una técnica simple Pero efectiva, esto aprendí a hacerlo En maestro ninja, porque en el infierno Nos salen dos juntos y hay que matar a uno Lo más pronto posible, porque Si no, pues se nos junta Y es un caos esa pelea Vamos a obliterarlo con las poderosísimas garras del halcón No se les olvide que para esta pelea Una vez que lo obliteren Tienen que poner la guardia, porque si no se van a morir Y va a ser un tremendo fail Muchas veces me pasó en mi primera partida Inclusive en la pelea del infierno Que me morí después de matar a los armadillos Bueno eso es todo sencillo Pensé que iba a morir un poco Pasamos al siguiente capítulo El cual me gusta bastante y me quedaré callado En la cinemática de introducción Ya nada más vamos a ver Que rango sacamos en este gran capítulo Uh, maestro ninja Mejor de lo que me imaginaba Uff Bueno vamos a empezar con el siguiente capítulo Y me quedaré callado Para que vean esta cinemática Que es muy buena, por cierto Y de mis favoritas Que es muy buena, por cierto 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 ¡Vamos a empezar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ok, yo sé que se habría estado preguntando que dónde están las partes de Venecia Y si las voy a hacer, pero ¿qué les parece si mejor las hacemos en un stream? Les estaré avisando más o menos el día y la hora en estas semanas Para que lo hagamos en stream en vivo, para que me vean sufrir un rato Digo, creo que les interesa esto A fin de cuentas aquí vamos a brincarnos un save Porque el tiempo que me va a dar, pues es muy corto el video Simplemente les enseñaré a matar a estos enemigos Creo que lo hice en la parte pasada Bueno, no se los expliqué porque no fue un comentario en vivo del gameplay Y ya me acordé que lo utilicé para poner lo que yo esperaba de Ninja Gaiden 4 Entonces les voy a enseñar más o menos cómo matar los enemigos que vienen Ya saben que son un poquito difíciles a veces Pero les voy a enseñar unas técnicas bien chidas con ciertas armas Y bueno, el ninpo del vacío penetrante Que es el único que deben tener a nivel 3 por ahora Ya que es el más útil de todo el juego Créanme que es el que más daño hace Y vieron la cinemática que es Sedonius El maldito jefe que a mí me cuesta más en Maestro Ninja Sobre todo en el infierno Créanme que batallo con él hasta una hora Porque hay veces que el tipo no se baja del cielo Está volando, no se baja Y nos invoca a uno de los enemigos más duros y molestos del juego Bueno, sacamos el Vueltas Locas ¿Qué vamos a hacer? Vamos a esperar a que vengan Cargamos la técnica giratoria Ya saben que por eso hacen Vueltas Locas Y vamos a darle estos ingresos Si nos sale bien podemos llevarnos a 1 o 2 Seguido de que acabe la definitiva Lanzamos un vacío penetrante De esta manera no nos van a molestar los misiles Y no nos van a quitar la definitiva Con lo que va a ser un tanto más sencillo Solamente tendrán cuidado Cuando explotan ya ven que ahí bajan bastante, bastante vida Bueno, a mí me bajan porque tengo la vida muy pequeña Pero espero que ustedes lleguen con más vida No es que les espero todo ni nada Pero tengo un poco ya dominado Pues los jefes y todo eso Una vez que derrotemos a todos Vamos a empezar a aventar shurikens incendiarios A todas direcciones Porque generalmente salen de aquí y de atrás Los tipos estos con la bazooka Son un tanto molestos Pero si todo sale bien Nada más les hacemos el Izona rápido Que saltan, apretan dos veces X y un Y Con esto los vamos matando rápido No deberían causarles problemas Ya a estas alturas del juego Ustedes deben tener más o menos dominado esto Se los dice alguien que casi no juega Y que más o menos la está pasando Relativamente bien Me ha estado yendo bien Así que puedo decir que he estado haciendo buen trabajo Y recuerden que vamos a estar pasando unas partes en el stream Porque creo que así sería un poco más chido Mi internet ya da para hacer streams Con lo cual creo que sería una buena Pues una buena idea A ver ustedes que dicen hacer streams Y bueno A ver si están aquí gente Ya saben que Aunque streamen unos dos Para mi es más que suficiente Ojo con estos tipos O le queden los lo más que puedan Si quieren usar alguna otra arma Háganlo Yo uso el Vueltas Locas Porque es una de mis armas favoritas Pero ahorita vamos a usar la Kusari Ya que es un arma para expertos Y me quiero ver experto No, no es cierto Pero para matar perros O enemigos que estamos Como que rodeados Pues es la mejor opción Yo casi no sé usar el Kusari Pero sé que es un arma con mucho potencial destructivo No tanto como las tonfas Que a mi punto es un arma Que tal vez corta más rota del juego Pero Ey También para darle validad un poco al gameplay No siempre me gusta usar el Vueltas Locas chicos Siento que Abuso de él Demasiado Bueno hay gente que abuso de la guadaña Pero no es mi estilo A mi me gusta darle un poco de validad al gameplay Y un poco de sabor Sazona así Ok creo que me emociono un poquito No voy a usar el save Ya que Pues no Vamos a ver si me matan en la siguiente sección Casi siempre mora alguna vez Usaría el save Pero sería un video Bastante corto De unos que Diez minutos Así que vamos a meterle un poquito más de sabor Si me matan No pasa nada Al fin y al cabo El capítulo acaba de empezar Y eso hará que la siguiente parte Sea bastante Bastante Más larga Miren El Kusari es bastante bueno Uy me agarré este desgraciado Una vez que ustedes hagan estos combos Cortos Del puro Y Cargamos definitiva Y ven Es un arma Es un arma muy buena Un arma Yo siento que está bien Infravalorada He visto que Mucha gente la usa Pero No se explota como debe Aquí ojo nada más entrar Vamos a Ponernos en esta esquina Y vamos a tratar de subir Para Miren aquí están Van a llegar los ninjas Para evitar que subamos Y los matamos en esta esquina Para evitar que nos den los misilazos Igual lo mismo Pueden exprimir la técnica De puros Y Y simplemente se van a morir Estos tipos Ahora si Seguimos subiendo Ay sube carajo Me caí Ok Aquí hay que tener cuidado Vamos a sacar Yo creo que El arco Y ¿Dónde está? Oh aquí está La Dragon Sword La Dragon Sword Porque es mi arma favorita Si saben que yo amo La Dragon Sword Vamos a ver Es unos Lechazos Es que le estoy dando al vato Es que no me quiero acercar mucho Porque de repente Me como los misilazos Y nos pueden matar Esos misiles Que también En exceso Y ya ven Cuanto me quitaron Y solo fue una ráfaga Lo que me dio Vamos a usar Es un impazo Para matarlos Porque yo no Porque me encanta Usar el vacío penetrante Creo que es un impo Bastante roto No sé ustedes que opinen Pero a mi el vacío penetrante Me parece lo más roto De Ninja Gaiden 2 Obviamente hay Cosas muy rotas Que puedes usar Para pasar el juego Más fácil Ya les he enseñado varias Y pues Marco también Ya que el ya soy Yo la guía en Master Yo aún no Llevo un año Con la guía del guerrero Y recién vamos por medio De juego Así que Hay que echarle ganas Chavos Les voy a echar ganas Les juro que sí Me voy a aplicar Con Ninja Gaiden 2 Que es lo que más les gusta Y hoy Me morí Ok No contaba con morirme Tan pronto Pero bueno Vamos a dejar hasta aquí El gameplay Ya más o menos Vieron que técnicas Voy a usar Y es corto Por cuestiones de tiempo No por otra cosa Generalmente Seguiría jugando Pero bueno Espero que el video Les gustara chicos Yo soy Tark Slayer Disculpen que haya sido Tan corto el gameplay Pero nos vemos En un futuro video Yo soy Tark Slayer